Resta que 24 personas rindan su versión en el proceso que investiga la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 a ciudadanos que no constaban en la lista de prioridades establecidas en la fase cero del Plan Nacional de Vacunación. En una nueva convocatoria, la titular de la acción penal establece la comparecencia de altos funcionarios del Estado. Por ejemplo, el 25 de marzo deberán rendir su versión el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, y la ministra de Turismo, Rosa Prado. El viernes 26, el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Julio Recalde, y la primera dama, Rocío González de Moreno. Mientras tanto, la defensa de algunos convocados resta importancia a las versiones. El abogado del exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, apunta a que aunque se cometieron ciertos errores en el proceso, no se configura el delito de tráfico de influencias. Desde el gobierno nacional se invitó a ministros, a expresidentes, a rectores, y eso vemos que con el tiempo fue un error, pero de ahí que ese error pueda convertirse en un delito, y por eso una persona ser privada de la libertad es una absoluta desproporción. Entre las personas que rindieron su versión este martes está el dirigente deportivo y el exalcalde de Quito, Rodrigo Paz Delgado, los tiktokers ecuatorianos María del Alma Cruz y Salomón Dumet, el chef chileno Diego Andrés Balmaceda y la exfuncionaria del hospital Carlos Andrade Marín de Quito, Karina Añasco, quien aclaró en su versión que la aplicación de su vacuna se dio de forma circunstancial. Algunas personas no comparecieron, sobraron dos vacunas, y a efecto de que estas vacunas no se desperdicien, el gerente general de aquel entonces dispuso que se vacune el personal que la acompañaba, incluido un chofer y mi defendida. Este proceso, que actualmente está en etapa de indagación previa por el delito de tráfico de influencias, inició el 29 de enero. Este miércoles deberán rendir su versión libre y voluntaria siete personas más. Daniela Valencia, 24 Horas.